muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir con cristales no sé realmente cómo se dice si se dice cristales o cristales no lo sé pero vamos a seguir con este jrpg vamos a a huir como nos quedamos el otro día parece que era por la casa de wilhelm aquí teníamos el arbolito aquí donde plantea la semilla de wilhelm medio vale hay que seguir por la derecha decían mira un coprecito se agregó poción maná a tu bolsa vale perfecto por cierto y debemos huir por el camino de la derecha vale vale poco después al parecer nos libramos de quienes nos perseguían podríamos acampar aquí esta noche y recuperar fuerzas gran trabajo en equipo gente no era necesario escapar lo hubiéramos derrotado a todos si no me lo hubieran impedido digo qué le pasa a chris bell estoy cansado y me siento rara no sé nada de mi familia de mi historia de mi poder nada de nada y ahora deja todos mis amigos y christopher cierto toda su vida quedó patas para arriba quizá debamos dejarla en paz chris bell sí que quieres ayudar a todos a que vuelvan a casa pero para eso tú y yo tendremos que desarrollar tus poderes de qué manera un chico como tú le enseñará algo wilhelm tuvo un coraje de ayudarnos a escapar le debemos la gracia descubrirá que es un gran error jugar a un mago por su apariencia pero por el momento necesitamos descansar faltaremos un momento de problemas nuevos por la mañana vale voy a hablar si o que te fuiste de santa clarita eh venga va o que te fuiste de santa clarita yo quería vengar a mi hermano adan murió en combate contra la emperatriz me prometí que tal como él no dejaría que nadie más muriera he estado investigando buscando pistas una de ellas me condujo a Naring habitaron unos goblin cerca de aquí y supe que supe por experiencia que era más parte del ejército de la emperatriz decidí encargarme de ellos yo solo adan era mi héroe pero quedo en medio de este conflicto estúpido a veces me pregunto si con mi resistencia solo prolongo la guerra y ayudo a crear más tragedias como la suya lo lamento parece que era un hombre valiente isbel hay algo importante que deba enseñarte que es profesor profesor no me digas así que tal instructor maestro señor no solo dime wilhelm no puede se siente muy raro dirigirme a mi maestro de magia por su nombre me parece que es un poco irrespetuoso bueno si quieres llevarme a algún modo supongo que puedes decirme maestro soy una especie de virtuoso cuando se trata de cronomagia cronomagia maestro si es necesario bueno como sea quiero que tengas esto agrego semillas de tiempo a tu bolsa ¿semillas? son como los de la plataforma antes son mucho más importantes los cronomagos las pueden usar para volver a un estado anterior cuando las cosas salen mal no es fácil de explicar pero lo entenderás cuando lo veas está bien confío en ti maestro bien no te arrepentirás créeme puedes hacer la prueba en esta parcela de tierra de ahí espera casi lo olvido se agregó 2.000 canicas de tu monedero ¿canicas? necesitarás comprar suministro creo que puedes confiarte en nuestros fondos y lo último pero no menos importante se agregó zumo curativo a tu bolsa se agregó poción de maná a tu bolsa doy por el resultado que tendrás cuidado en tu travesía pero si las cosas se ponen feas no deben usar uno de estos ok ¿qué debo hacer? quiero guardar nuestro progreso vamos a guardarlo venga perfecto y aquí ahora nada por ahora ¿este lo hice para dormir Clivell? supongo que sí no he podido plantar la semilla tío ¿su madre va a ser mala? ¿no? ¿no? Clivell, ¿está bien? te voy a gritar durante la noche ahora he sido solo un sueño Crisbell ¿qué quieres hacer? nada por ahora ¿y qué hago, bro? camino de Santa Clarita es peligroso, pero no tenemos opción estaré más aturado en todo el trayecto, Crisbell vale ¿y qué hago, tío? parece que nos rodearon pensé que la que hemos dejado atrás no tenemos tiempo para lidiar con esto ahora no podemos erudirlo supongo que solo demostrarles lo que podemos hacer vale presta atención niños demostraron un resultado daño de investigación ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? además de los ataques normales pueden invocar yucandragoras yucandras para cortar les mostraré cómo se hace primero selecciona habilidad luego selecciona veneno y por último selecciona lanzar yucandra muy bien muy bien acaban de envenenar a un enemigo debe no infligirá daño una vez por turno vale ¿pero qué crees que pasará si envía a este enemigo envenenado al futuro? hostia, interesante ¡buah! que bueno, tío buenísimo tío, este modo de habilidad es brutal este modo de habilidad es brutal, tío que bueno, loco de verdad te lo digo, eh me está encantando este modo de juego, tío ahora es que el tiempo avanza, efectivamente ahora es que el tiempo avanza en el futuro y se mueren, tío ¿no? no si estuviera... tendría que estar envenenado de antes ¡ah! si la espera de los planes de esos hombres no sé cómo la raíz de los vientos pero el F3D estoy seguro de que no hay otra manera de mezclar la magia magnífico, jóvenes guerreros pero aún tenemos que pelear para terminar ahí le he ligado yo quizás debería de haber esperado debería de haber esperado yo creo que ahí lo he hecho mal debería de haber esperado un turno para cuando se hubieran envenenado y llevarlos al futuro eso fue impresionante maestro espero que un cronomago retardara el tiempo o que convirtiera en el migo en polvo o algo así los cronomagos como tú exageras siempre los cronomagos preferimos soluciones un poco más elegantes no existen dos cronomagos iguales vale me descubrí una costumbre antiguo de usar la cronomagia para afectar el crecimiento de las plantas demostró ser un arma potente en combate continuemos ¿quieren? vale aquí hay cosas que no sé si en algún momento se verán tío de repente he perdido he perdido como la vista de presente, pasado y futuro tío plantar yucandra tío voy a lanzársela a la silla queda envenenado y ahora sí voy a tirarle el cristal ¿no? me ha robado tío ahora voy a matarlo tío no voy a perder tiempo probando probando combos no voy a perder tiempo probando combos voy a ir a piñón hacia delante vale, me van saliendo los enemigos tipo Final Fantasy por ejemplo para que me vayas entendiendo de la nada va a haber siendo aleatoriamente enemigos ¿vale? no tengo habilidades todavía con Crisbell vamos a tirarle burbuja de agua y lo matamos ya ¿no? ah le cura es de agua vale, perfecto vale, lanzar yucandra envenena solo a uno y plantar envenena a todos perfecto, vámonos vale, le voy cogiendo rollo al tema del combate de presente-futuro y eso ¿eh? si no puedo nada, vámonos para allá no voy a abrir esta puerta parece que la traba está al otro lado ¿qué traba tío? ah vale, la... la traba... la traba realmente es como la entrada la cerradura, digamos vale, cristales del pasado, vale no le puedo tirar agua yo no me complicaría la vida venga, la matamos vale, vamos subiendo de nivel por ahora poco a poco vale, quizá por aquí detrás ¿no? ¿esto puedo abrirlo? ah, sí, a pesar de tener agua se han agregado frascos de plumas a tu bolsa vale, otra pelea también os digo que esto es algo que a mí no me gusta mucho que constantemente me estén cortando que constantemente me estén cortando el tema pelea y tal vale, vale vale, vamos a envenenar a ese vamos a matarlo de aquí atrás Hay que estar pendiente de curas. Hay que aprenderse los ataques, tío. Eso se ha tenido que quedar a uno. Vale, ese ha hecho una buena defensa. No se muere, tío. Está super low. Vale, Wigel se me va a morir, tío. Voy a ver cómo lo puedo hacer. Vale, voy a matar a ese. Voy a utilizar objeto. Vale, fumo curativo. Le regénero la vida. Vale, he hecho una buena parada. Perfecto. Me encanta ese tipo de guadaña, ¿eh? Esa guadaña es brutal. Vale, Wigel sube ya de nivel 3. Vamos a abrir eso. Que no sé si... Imagino, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo no había otro camino. Vale, podemos ir hacia adelante o podemos coger el objeto de arriba. No me gusta, no me gusta que haya... Vale, límite temporal. Qué bueno, tío. Le pego porque es lo máximo que le puedo hacer. Muy bueno eso, tío. Del límite temporal, ¿eh? Si ya es mayor o si ya es joven... Si ya es joven, le quito vida por no poder hacerlo más joven. Vale, vamos a plantar. Que matamos... Bueno, que herimos a todos, digamos. Vale, aquí voy a... Defender. Muy buena defensa. 22. Vale, ahora vamos a cambiar el cristal. No lo he hecho veneno, tío. Ahora sí hacía veneno, tío. Ahora sí hacía veneno. Qué mal, tío. Qué mal. Vale, este se tiene ya que morir. Sí o sí. Perfecto, vamos a coger ese objeto. Kribele y Christopher. Este tiene nivel 4. Vale, vamos a coger esto. A ver qué es esto. Una tumba antigua. Se ve que no lo han visitado... Que no lo han visitado en mucho tiempo. Vale. Se agregó campanilla a tu bolsa. Me parece que puedo destrabar desde este lado. Vale, perfecto. Se abre eso. No sé, tío. Vamos a bajar por aquí. Vamos a seguir avanzando, que es la única opción de avanzar. Eh, un momento. Un momento porque, ojo. Cuando subimos de nivel y eso, no mejoramos la vida, ¿vale? Así que... Así que... Vale, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? A este le puedo hacer mayor. Y le hago daño. Ah, no. Todavía hay más mayor. Vamos a dañarlo y vamos a ir a por el atas. Este le hace mucho daño, tío. Tengo que curar, ¿vale? Uf. Voy a arriesgarme. A seguir un turno más. Perfecto. Vamos a ver que... Vamos a darle vida. ¿No tengo para dar más vida? ¿No tengo vida? Oh, shit. No puedo darle vida a nadie. No tengo para darle vida a mis compañeros. ¿Cómo lo hago entonces, tío? ¿Cómo me curo, tío? Me ha dejado eso todo rayado, tío, ¿eh? Necesito vida, tío. Si no, estoy muerto. Necesito vida, tío. Si no, estoy muertísimo. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a ver si lo... Vale, le hacemos... Le hacemos daño por límite de... De tiempo. Va, tío. No puedo. No puedo. Hay algo aquí que no me cuadra, tío. No me está cuadrando esto mucho, tío. Voy a revivir a Christopher. Esperamos, estoy... Jodidísimo. Estoy muerto. Estoy muerto. Es que no sé por qué... Aquí hay algo que no me cuadra, tío. Me faltan objetos o algo, tío. Aquí hay algo que no me está cuadrando, tío. Necesito vida. ¿No puedo guardar? No me deja guardar. No me deja guardar. No me deja guardar. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Te cabe? No. ¿Esta puede ensayar con agua? No Yo ahora mismo así no puedo Estoy muerto, tío Estoy muerto Ah bueno, se recuperan a uno de vida, ojo, eh No, pero estoy muertísimo Eso sí está curioso, que vuelvan a la vida con uno Pero hay algo aquí que no me cuadra, tío No me matan, tío No había espacio para huir, hay que intentarlo de nuevo, vale Buah, tío, estoy muerto Estoy muertísimo No entiendo nada Estoy muerto, tío No entiendo nada, tío No entiendo Tengo muy poca salud, tío Es muy raro, tío, eh Es jodido esto, eh, tío Que no me den como vida y eso Que no me den como vida y eso no Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo ahí Vámonos Vámonos Adelante Vale, está ese ahí escondido Vale, no nos vamos a comer de nuevo el tutorial Vamos a ir a piñón, ¿vale? Vale, lanzamos eso ahí Vale, cristal del futuro, perfecto Vale, ahora va a plantar la semilla Perfecto, vamos al lío Vale Vale, vamos al lío ya Vamos a hacerlo con un poquito más de cautela No vamos a ir tan destroyer Vamos a intentar huir de los ataques Aquí ni nada Vamos a ir a tiro hecho Si es solo uno La atacamos Vale, yo imagino que a llevarlo a la juventud El... Su vida será inferior Si nos encontramos con uno Lo matamos, ¿vale? Si nos encontramos con más Pasamos y vamos a ir ahí A darle caña No sé por qué hay que abrir esa puerta Pero venga Vamos a abrirla de nuevo Vamos a darle... Brisa Vale, no hay espacio para huir Muy bien Vale, vamos a enverenar el AS Vamos a atacar al otro lado Porque no nos dejan huir Buah, 33 de vida nos quita, tío Se le va la olla Buenísimo, ¿eh? Se ha hecho como un crítico más Vale, un golpe más que ya está listo Vámonos Vámonos Hemos muerto ahí por lirones, tío Pero la verdad que tenemos pocas cosas, ¿eh? No... No... Ahí debería de poder plantar una semilla Vale, me dejan huir Pero aquí no me va a dejar plantar semilla, ¿no? No me deja, tío No entiendo por qué Siempre que podamos huir Intentamos huir, tío Vale, no Este no vamos a huir Vale, me defiendo A este le tiramos la... El veneno Y ahora utilizamos el cristal y lo reventamos Venga, vamos rapidito Rapidito Vale, la campanilla Vamos a ver si nos dejan huir Perfecto Sí, es verdad que luego en algún momento habrá que farmear experiencia, ¿vale? Pero ahora mismo, como he muerto y de manera absurda Ya farmearé experiencia en otro momento Simplemente Tengo que hacer una toma de contacto Porque cada RPG es un mundo Y este con el tema de los combates La verdad que es bastante interesante A ver, hay que cogerle un poquito el rollo, ¿eh? Vale, no hay espacio para huir Vale Vamos a ver si... Matando a uno podemos huir Vale, no Voy a matar a los de arriba Ah, pues mira, no more Vale, vamos a merenar a ese Ya nos vamos al futuro Rompemos el cristal Vale, y ahora está oxidado Perfecto, tío Y entonces la defensa baja Al estar oxidado la defensa baja Y le hacemos más daño Vale, tío Vale, 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 vale Le voy pillando Le voy pillando el rollito, ¿eh? Lo malo es que... Que necesito irme ya a... Necesito huir No llego, ¿eh? No llego a... A donde tengo que llegar, tío Porque no tengo suficiente sanación No tengo suficiente sanación Me van a matar, tío Me van a matar Venga, le voy a tirar veneno a ese Vamos a ver cómo escapo Vale, ¿no? Buah, 56, tío Se te va la olla, tío Es inhumano Y encima paralizado Vamos a ver si tengo suerte Y mato a uno aunque sea Vale Tengo que matar al de la derecha Perfecto Y a este tengo que metarlo también, tío No puedo No me va a dar tiempo De llegar al pueblo, tío No sé por qué motivo No sé por qué motivo No me va a dar tiempo De llegar al pueblo, tío Me hace mucho daño Me están haciendo mucho daño, tío No llego así al pueblo Ni de coña Voy a intentar huir Es que no llego, eh Es que no llego, tío Vale, está cerquita Yo espero que podamos aquí entrar ya No recuerdo Que las criaturas del bosque Fueran tan agresivas O haber visto tantas especies distintas En esta parte del mundo Si algo cambió por aquí ¿Pudiera ser que algo Las pone más agresivas? No hay manera de saberlo Por ahora concentremos Una salida aquí con vida Vale, claro Es que Y ahora tenemos que luchar Contra esos dos, tío Agregó tienda De campamento a tu bolsa Vale Imagino que tienda de campamento Restaura todos los Esas parches de tierra Algún día ¿Restaura todos los pb? Se usa solo En parches de tierra Pero no me deja tirar nada, tío Vamos a ver Vamos a curar Parches de tierras aquí, tío Soy tonto, tío Soy tonto, chaval Soy tonto, tío Podría haber tirado aquí también Podría haber plantado la semilla, ¿no? No, no me deja ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres guardar nuestro progreso? Ah, podríamos haber guardado, tío Y hemos utilizado para nada Vale, perfecto Vamos a guardar el progreso, tío Ahora sí Vale, venga Vamos a pelearnos contra esta gente Joder, tío Es que hay varias cositas Que hay que cogerle un poco Hay que cogerle un poco la dinámica, ¿eh? Ya, estoy muerto Muertísimo, tío Me hace mucho daño Eh... No puedo hacer nada, tío Encima no lo mato Buah ¿Inmune? Buah, chaval Estoy muertísimo Nunca vi lobos con tanta agresividad Si esto sigue así No sé si le agrademos volver a Santa Clarita Hombre, ya te digo yo que no 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 ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Isbel? No te acerques ¿Nosotros? Esta batalla se... Terminó Ahora me dan un poder, ¿no? Es que hay cosas que si yo lo hubiera sabido Lo hubiéramos enfrentado de otra manera, tío Yo no hubiera gastado aquí nada, entonces ¿Qué hiciste? ¿Rompió los cristales? ¿Cómo es posible? No lo es Yo no sé qué ocurrió ¿Qué hice? No te invitación, Criswell Pero intentamos protegernos No, o sea, el poder Mi poder ¿Ya no está? Al ver, lo usaste en exceso Leí algo acerca de eso en un texto antiguo Continuaremos esta charla en Santa Clarita Es hora de marcharnos Vale, aquí sí puedo guardar Vamos a guardar Santa Clarita Será esto, ¿no? Si yo iba a saber eso No hubiera gastado ahí las pociones, ¿vale, tío? Entonces directamente Al tener low de vida Hubiera gastado los cristales Hubiera tirado los cristales como tal Pero al principio de la dinámica Te damos la bienvenida al distrito bajo fondo La dinámica del juego es complicada, ¿eh? Porque hay que cogerle rollo, tío Christopher ¿Estás bien? Ahora miren Quien actúa raro Déjame en paz Solo extraño la comida de mi madre Eso es todo No vinimos a degustar la gastronomía local Debemos ir a la catedral Para ver si podemos recuperar los poderes de Criswell Christopher ¿Has de aquí? ¿Cierto? Indícanos el camino a la catedral Guíanos Seguiremos el ruido de tu estómago vacío Enseguida Pero debo encargarme de algo antes Lo siento Lo alcanzaré luego Christopher abandonó al grupo Vale Esto es divertidísimo ¿No es peligroso? Sí, pero lo único divertido En el pueblo Esperen un segundo Cuando hay Si pongo que sea bien ¿Será nosotros? Pero no tengo tiempo Mis cronopoderes Yo creo que puedan ayudar Como si poderes Aún puedes influenciar el futuro Lo que hacemos hoy Define lo que pasará mañana Maestro Tiene razón Vamos Vamos a guardar Siempre que podamos Vamos a guardar ¿Vale? Para no oriarla Aunque pisemos el primero Vale Y aquí ya no puedo bajar ¿No? ¿Sí puedo bajar? Tenemos que ir a la catedral Vale Voy a buscar primero la catedral La banda sonora es preciosa también ¿Eh, tío? ¿Más niños? ¿Qué pasa ahora? Señor La corriente se llevó a un niño El viejo truco del niño ¿Cómo dices? No me engañarán de nuevo Largo de aquí No es muy intuitivo Lo que hay que hacer Se ven cansados Necesitan donde dormir No es muy intuitivo El que hacer O cómo hacerlo Y dónde hacerlo ¿Eh, tío? En el juego Me siento un poco Perdido A ver si surdo Con ese viejo Va, aquí en engaño No hay costura suficiente Que pueda convertir Esos trapos En un vestido de verdad Las familias y las amigas Hacen que valga la pena Vale No me digas que mi hijo Sigue jugando A las aguas de las inundaciones Mejor no hagamos Que se preocupe Nada de la cuenta Salvemos a ese niño Rápido Vale Hay que ir a buscarlo Entonces Vale Ahora mismo estoy full vida Porque parece que hemos entrado aquí Y nos la ha recargado completa Voy a intentar buscar al niño Entonces ¿Qué es lo que parece? La primera intención Era lo que contaba Iba a ir ahí del tirón Pero digo Voy a hacer Voy a Va a parecer demasiado obvio Ah No te preocupes Te salvaremos Vale Hay un bicho ahí Vale Va a envenenarnos No tengo habilidades Claro Tío Y este no puede envenenarlo Como es lógico Va complicado No queda otra que A melee Tío No creo que dure mucho más El combate O si Me tiene envenenado Tío Qué mala suerte Que la primera La primera que Hace Me da Tío ¿Cuánto tiene de vida? Mira tío Ahora vale Parece que ya está Me lo van a matar Tío No entiendo cómo afecta El veneno Si yo tengo el poder Del veneno Tío Es algo que no es Lógico ¿Me entendéis? Es decir Si yo tengo el poder Del veneno El veneno No me debería de afectar A mí Porque conozco Lo que hace Vale Me he quedado Con tres de vida Vale Nos dan experiencia Y canicas ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien Gracias por la ayuda Señorita Hoy estoy también señor Siento no haber llegado antes No tenía poderes No está ¿Acaso oye lo que dice Chris Bell? Pero maestro Si hubiera tenido mis poderes Incluso con nuestros poderes No podremos evitar Todo lo que suceda A nuestro alrededor Lo que importa es que elegimos Hacer lo correcto Para quienes nos necesitan Y vamos a tener razón Hiciste lo correcto Chris Bell Cambiaste el futuro Ahora bien Señor Señorita Cierto Disculpa Te llevaremos con tu mamá Vale Y lo de abajo Y lo vamos a dejar por aquí Después de dejarlo con la madre Mario ¿Estás bien? ¿Qué haces por salvarnos? Nos alegra haber podido ayudar Mamá No me siento muy bien Ay hijo mío Te daré algo de sopa Para que te Para que te vuelvas Con el arma al cuerpo Te pondrás bien en un abrir Y cerrás de ojos ¿Esto qué es tío? ¿Y si me da a mí también Un poquito de esa fruta? Quizás este es el momento Para buscar a Christopher Nuestro guerrero en potencia Vale Voy a intentar Entrar de nuevo No Voy a guardar Voy a guardar ya Y vamos a hablar por aquí Gente Siento haber repetido Ahí la primera parte Pero es un poco Para que veáis también La dificultad Para que veáis Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer No me gusta cortar los vídeos Es decir Para que veáis Que soy O que he metido la pata Para que así Si os ayudo a vosotros Pues estupendo Yo creo que yo he sido Demasiado agresivo En la primera parte Y no sabía Que me hacían tanto daño Que podía morir tan rápido O pensaba también Que tenía más pociones Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y es así Que le deis a like Que compartáis Y que os suscribáis Para que el contenido Puede llegar a más personas Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós